Ana Que pierde cada día Pequeñas cosas Cierra los ojos Ella sabe Estrella de los arrabales Ana con amigas Ana que esta noche Va al baile Marcos, zapatones, poca carne Corazón en ablande Con una madre y una hermana Poca vida Siempre igual Cada semana Cierra los ojos Ella sabe Estrella de los arrabales Marcos con su barra Marcos esta noche Ya sale Y la luna Una bola Y el cielo un pilar Las estrellas de flipper Que son más de humillar Marcos entra al bar No sabe qué hará Siempre hay alguno Que tiene una moto Vamos a la ciudad Ana no pierde baile Nunca descansa Marcos en medio tronco Para la danza En un local de tercera Poca gente Que los mira Pista vieja De madera Decime vos ¿Dónde estará? La calle Que lleva la luna Mientras hablan Y se miran Se confunden Las dos pieles En una Y comienzan a volar Con tres pasos Ya están fuera Del local Y con un aire De comedia americana Se dan cuenta Ha pasado otra semana Aquella América Está lejos El otro lado De la luna Que los mira Y que se ríe Y al mirarla Casi, casi Te asusta Luna silenciosa Ahora estarla cerca Con un grupo De estrellas Vas por la hereda Luna que camina Luna de ciudad De pronto Un perro Que busca su hueso Mira mal Pero se va Ana hubiese querido morir Marcos y aquel país lejano Algunos los vio Que volvían Tomados de la mano Y se quedaron Acá Y se quedaron Acá Que se vio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!